Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Tenemos la esencia del terror ardiente, que ésta nos la dará Diablo, y también tenemos la esencia de la destrucción infecta, que ésta última nos la tirará Baal. Estas esencias no caen siempre, pero bueno, sí que tienen una alta probabilidad de caer, así que no es muy complejo hacerse con ellas. Una vez que las tenemos todas, lo único que tenemos que hacer es meterlas en el cubo, da igual el orden en el que las metas, por supuesto, y aquí dentro del cubo simplemente le tendremos que dar al botón transmutar, para que se cree lo que se llama un token. Si le damos, nos saldrá la T de token, y si lo metemos aquí en nuestro inventario, muestra de absolución, mantén pulsado A para reiniciar los puntos de estadísticas, habilidades. Esto es lo mismo que nos da al hacer la primera misión del juego, lo que nos da a cara. Si le damos a cara, yo en este caso la tengo gastada, pero nos da la opción, una vez que hacemos la primera misión, de reiniciar nuestras estadísticas. Esto pasa en normal, pasa en pesadilla y pasa en infierno, es decir, tenemos tres opciones o tres posibilidades de reiniciar nuestro personaje por completo. Si nos hemos hecho un Nicromante de Veneno y queremos hacerlo de hueso, nos reiniciamos y cambiamos los puntos de personaje y habilidades. Si tenemos una hechicera de frío y queremos cambiarla de fuego, lo mismo, pues podemos hacer lo mismo con cada personaje hasta tres veces, pero ¿qué pasa cuando gastamos esas tres veces? Pues que necesitamos esto, lo que se conoce como el token de la solución. ¿Vale? Con este token podemos reiniciar otra vez los puntos de nuestro personaje. Yo en este caso, como este Nicromante lo quiero hacer bien, porque lo estoy subiendo ahora de nivel y no asigne muy bien los puntos de habilidades, pues para que veas cómo funciona, simplemente si mantengo pulsada la tecla encima de Thrust, ya ni siquiera puedo llevar el equipo, porque no tengo asignado la fuerza ni nada, y aquí en personaje, como veis, ya tengo 390 puntos de estadísticas restantes, es decir, si me queda cero, y lo mismo las habilidades, para que comience a asignar las habilidades de nuevo, los puntos de personaje. Esto no es otra cosa del token que reiniciar, reiniciar el personaje, los puntos, y bueno, pues poder comenzarlo de nuevo siguiendo otra build o repartiendo mejor los puntos como nosotros queremos convenientes. Y no hay mucho más que decir sobre los tokens, son bastante sencillos de realizar, si los queréis tradear, pues la gente creo que anda pidiendo una pool o uno a uno por ellos, ¿no? Por las molestias de haber conseguido las esencias y eso, pero en definitiva no son caros, ni de hacer ni de conseguir. Y nada, si queréis aportar algo podéis dejarlo como siempre en los comentarios de YouTube o en nuestro blog Nicromante.es, ¿vale? Venga, un saludo.